Autoridades de la Policía informaron del decomiso de más de 136 libras de marihuana en Diriamba, departamento de Carazo. El cargamento está valorado en poco más de 13.600 dólares. Fortaleciendo de esta manera la estrategia del muro de contención, en esta ocasión se incautó 136.85 libras de marihuana valoradas en 13.685 dólares estadounidenses. El día martes 19 de abril del año 2022 a las 2 de la tarde en el barrio Santa Cecilia, municipio de Diriamba, departamento de Carazo, la Policía Nacional capturó a los sujetos Jaime René Mendieta Padilla, Luis Carlos Ruiz Gutiérrez, ambos de 28 años de edad y Derex Duval Rosa Pais, de 29 años. En el operativo también fue decomisada cocaína, armas de fuego y municiones, según las autoridades. Investigadores policiales allanaron la vivienda donde evitaban los delincuentes y ocuparon tres cajas de cartón conteniendo 156 paquetes ovalados envueltos en plástico transparente. La prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 136.85 libras de la hierba. Además, se ocupó 97.7 gramos de cocaína, tres plantas de marihuana, tres armas de fuego, una escopeta y dos revólveres, 106 unidades de munición de diferentes calibres, dos vehículos, un automóvil y una camioneta, cuatro pesas digitales que utilizaban para el abastecimiento de droga, teléfonos celulares y, por supuesto, dinero que es resultado de la venta de la droga. El equipo técnico policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias encontradas en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico con resultados positivos a marihuana y cocaína, asimismo la presencia de productos nitrados en armas de fuego, esto indica que están recién disparadas, asimismo en palmares y dorsales de los delincuentes presos. La aplicación de la técnica Sintestrade, detector de partículas de cocaína y marihuana en vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos con resultados positivos a marihuana y cocaína. Marcos Medina, Noticias 12.